Seguimos viendo palabras para saber si se escriben juntas o separadas Tenemos enseguida, pues enseguida puede ser junto pero también puede ser separado Lo vemos enseguida, rápidamente, o sea es un adverbio que significa inmediatamente, rápidamente Y entonces significa lo mismo si lo escribimos junto que separado Así que se admiten los dos, vendrá enseguida, lo hará enseguida, ambos son válidos ¿De acuerdo? Seguimos Entretanto y entretanto no es lo mismo, aquí no pasa como la anterior Entretanto es un adverbio de tiempo, o sea el lapso de tiempo que pasa hasta que sucede una cosa Tuve que esperar, entretanto leí una revista ¿Bien? Bueno, son ambas válidas pero tenemos que tener en cuenta que este tanto puede ser entre preposición y tanto adjetivo Y vemos aquí, entretanto garbanzo, uno negro ¿Veis? Tanto cantidad, tantos Entretanto garbanzo, ¿de acuerdo? Muy bien, entorno, pues el entorno es lo que nos rodea, todos lo sabemos Cuidemos el entorno, siempre nos piden para que seamos ecologistas, para que cuidemos la tierra Y el verbo entornar, no lo olvidemos, que significa cerrar a medias Pero hablar en torno a un tema se escribe separado En torno a nosotros pasaban horas rostros, dice una canción de Ismael Serrano Hoy estamos musicales, ¿de acuerdo? Pues seguiremos, si os parece bien Hasta pronto